En marzo yo empecé a trabajar concretamente en una idea que venía de estar soñando con ella desde hace casi tres años, que es Rax Caribe, y es este festival de danzas árabes para traer un maestro árabe, músico y bailarín a Puerto Rico y que las bailarinas de Puerto Rico tengan la oportunidad de entrenar con él sin tener que viajar afuera con todos los castos que eso implica. Y también pretendía hacerle accesible al pueblo puertorriqueño las danzas árabes, y ese era originalmente el foco del festival. Talleres para las bailarinas de acá y shows para hacerlo accesible al público general. Después de ese plan original, cuando viene María, como todos, para mí fue un golpe muy fuerte. En mi familia, o sea, hubo pérdidas del hogar en algunas casas, como todo Puerto Rico, pues sin luz y sin agua y sin internet, y buscando comida, buscando agua potable, etc. Y tengo que decir que por un momento pensé cancelarlo, tú sabes, o posponerlo al menos porque no sabía cómo lo iba a hacer, no sentía ni que tenía las fuerzas para hacerlo. Pero no quise tomar una decisión apresurada. Decidí darme un tiempito y consultarlo también con mi base, que son las estudiantes que ya estaban registradas, y ascoltar con ellas cuáles eran sus posibilidades, sus necesidades y sus intereses. Y básicamente todas las estudiantes que estaban en Puerto Rico dijeron que querían bailar. Y las bailarinas que venían de afuera dijeron que querían apoyar y que estaban dispuestas a traer donativos. Y me preguntaron así, ¿qué ustedes necesitan? Nosotros los traemos. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay una oportunidad. Yo entiendo que la recuperación es un proceso multinivel, ¿verdad? Hay un nivel de la mera subsistencia, necesitamos agua, necesitamos comida. Hay un nivel un poquito más adelantado de, ok, pues quizás ya tenemos el agua, la comida, el hogar seguro, pero todavía necesitamos el off para bregar con los mosquitos, el unsanitizer, etc. Y también puede haber un tercer nivel que tiene que ver con la parte emocional y espiritual de la persona. Yo al menos lo que viví en mi comunidad, hablando con mis maestros, mis artistas, mis estudiantes, mis artistas involucrados en el festival, es que al principio había como un tipo de PTSD o de estrés postraumático a partir de María y la gente estaba así como que no podía procesar. Estoy convencida que el baile y la danza puede aportar a salir de ese proceso y a sanar, porque los seres humanos necesitamos pan y agua y techo seguro, pero también necesitamos algo más. No vivimos solamente del Wi-Fi, necesitamos unión, comunidad y poder canalizar las emociones. Y es ahí donde el baile puede entrar. Y entonces pues ahí se transforma el festival. Por eso vamos a llevar algunos donativos también fuera del área metro para ayudar a impactar ese nivel de necesidad urgente que todavía existe, ¿verdad? Sabemos que el proceso de recuperación en el país no es igual para todo el mundo. Y un poco el festival lo que quiere es ayudar a aportar un granito de arena en distintas esquinitas.